La verdad estamos muy contentos porque es una mujer con trayectoria, con formación, con experiencia en la Secretaría, ahora Ministerio de Trabajo, afrontando distintas situaciones en territorio. Es una persona acostumbrada a dialogar con los intendentes, a dialogar con las organizaciones, a abordar conflictos normales en una sociedad y además es una persona muy leal y muy trabajadora. Así que contenta de que haya aceptado Natalia acompañarme en esta etapa. ¿Por qué la emoción, gobernadora? Sí, la emoción es por ella y por el agradecimiento que siento hacia ella, también por el Ministro Juan Jodeco y la circunstancia, me imagino que tiene que ver todos esos componentes para la emoción, pero es un día muy optimista, es un día de alegría, es bueno que sigamos sumando mujeres. Natalia es una mujer de Juntos Somos Río Negro, se formó con nosotros, creció junto al espacio, se desarrolló y ahora tiene la oportunidad de ocupar un cargo tan importante. Bueno, vamos a encontrar una continuidad del trabajo. Nosotros tenemos un ministerio muy ordenado, donde hay una presencia territorial muy fuerte, pero también hay una información sistematizada, es decir, se cruza la información, se cruzan los datos con ANSES, hay sistematicidad en los programas, buscamos estar allí precisamente donde las personas más lo necesitan, las familias más lo necesitan, pero también con promoción, es decir, buscando que las familias que hoy a lo mejor necesitan una asistencia puedan ya no necesitarla en el futuro. Por eso hay programas que tienen que ver con la formación profesional, que tienen que ver con la capacitación y ahora esta herramienta se refuerza con las nuevas políticas que lleva adelante el Ministerio de Trabajo para la capacitación para el empleo. Así que tenemos una continuidad en las líneas de trabajo, ella le pondrá su impronta y su personalidad y además ahora la perspectiva de género. La verdad que ha sido un acto, una jura muy emocionante para ambas, visiblemente yo supongo que emocionada porque sabemos las circunstancias en las que este reemplazo, esta convocatoria se da, pero también con un acompañamiento muy fuerte y creo que, bueno, que ya estamos empezando a transitar esta nueva designación, esperemos que vaya todo bien, vamos a poner todo el compromiso y el trabajo. No va a ser fácil, la vara está alta, Juanjo es una persona con mucho carisma, tiene un ministerio muy ordenado, un gran equipo de trabajo, así que, bueno, falta solamente empezar en las primeras actividades que ya hoy estamos con la agenda inicial. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad para mí, por supuesto siempre en un contexto de una gestión de gobierno, es sostener la trazabilidad con la que vivimos trabajando, de hecho, toda mi experiencia social en la cartera de trabajo, mi carácter de reciente Secretaría de Trabajo, es lo que voy a aportar, la continuidad y seguir llegando a cada punto de la provincia para ayudar y sostener a quienes lo más lo necesitan.